Primo, así va la fiesta. Algunas palabras a Ronay, ¿quieren decir? Ronay, está allá. Un saludo o algo. Ronay, aquí nos saludamos. Estamos un fiestón aquí con tu familia. Que Dios te bendiga. Y es que un par de que están aquí te mandan un saludo muy especial a toda tu familia. Bien, Jorjito es su papi. Este es bello. Algún saludo. Sí, no, Ronay, que estamos muy bien aquí a la par de Jorjito. Y que yo lo ayude ahora que está ahí. Que estamos en familia, es verdad. Bueno, bueno, gracias. Un saludo a Ronay. Un saludo a Ronay. Usted, Steven. Usted, Casimiro. Un saludo ahí al Primo Ronay. Un saludo al Primo Ronay. Acá en Cercado. Un saludo. Un saludo.